Hoy veremos, todos sus amigos tienen cosas. Guau, estoy haciendo los parquecitos. Sí, y los parquecitos. Guau, soy un superhéroe. Necesita hacer los parquecitos. Sí, hacer los parquecitos. Yo cuando te necesitas, ¿sí? Tu tarea. ¿Cómo? ¿Mis deberes? Sí, tus deberes. Ay, pero por favor, yo quiero cocinar. Ya necesitas tus tareas. Guau. Ey, hola, hola. Estamos jugando. Ah, ya veo. Ah, ya veo. Me pedí el parquecitos. ¿Para qué miración? Disculpa. Yo tengo la samba. ¿Está mantín? Sí, está mantín. Olgando. Tu tía tiene cosas. Cómo te hago cosas. Ay, ya voy a lavarme las manos. Echando antes. Creo esto. Listo. Ahora. Ahora. Lo que uso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, pero vamos a ir... ¡A ti! 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 ¡Au! ¡Qué del corazón! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Disculpa! ¡Ay! ¡Quiero lavarme las manos! ¡Aaah! ¡Qué loco! ¡Yo estoy guardado! ¡Necesito ese pis! ¡Aaah! 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 ¡Qué loco! ¡Yo estoy guardado! ¡Necesito ese pis! ¡Aaah! 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 ¡Yo quiero hasta aquí! ¡Ay! ¡Pero yo quiero estar con mi pe... ¡Pero yo quiero estar con... ¡Yo quiero estar co... ¡Yo quiero estar coquecando! ¡Yo dejo hasta aquí! ¡Aah! ¡Qué temblón! ¡Qué temblón! ¡Vamos! ¡Te miras, títas! ¡Cómo te he acabado! ¡Yo te atrapa esa perota! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me siento! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué toca! ¡Pesto de la de la bestia de la bestia! ¡Yo quiero mañana! Ya está listo. Ahora, ¿cómo le llamamos a hacer eso? ¡Oh! ¡Quiero llamarme las manos! ¡Ay! Pero ¿cómo le digas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Estoy raro! ¡Choco y mañame! 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 ¡Guau! ¡Lelalipotate el juego! ¡Qué fondo! ¡Qué fondo escondió! ¡Cómo escondió! ¡Tú capaz! ¡Oh! ¡Choco y mañame! ¡Sí! ¡Guau! Tengo tantas de estela de pizcita. Tengo tantas que de apitura. ¿De esta apitura? ¡Ya tengo tantas cosas! ¡Tengo tantas cosas! ¡Ja! 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 ¡Oye! ¡Necesito mañar todas las cosas! ¡Ajo! ¡Ah! ¡Quiero lavarme un desote! ¡Voy a ir a la piscina! ¡Pero primero voy a lavarme los manos! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Está creciendo! ¡Guau! ¡Pero qué toto! ¡Quiero ir a la piscina! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Amigos! ¡Esto estudió bien! ¡Sí! ¡Ja! ¡No!